Ondas Antioquia es un programa que busca promover las vocaciones científicas en niños, niñas y jóvenes y desarrollar sus actitudes y habilidades para insertarse activamente en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación. En nuestro municipio se realizó el encuentro subregional de divulgación de los proyectos de investigación que desde el mes de febrero se vienen desarrollando en los municipios de la subregión Embalses. Hoy estamos presentes en el municipio de Guatapé haciendo un espacio de divulgación científica con los estudiantes de los municipios del Peño del Guatapé, San Carlos y San Rafael que vienen llevando un proceso de investigación desde el mes de febrero. Están presentando su propuesta de investigación y los avances que han llevado durante el proceso Ondas. Tenemos proyectos como huertas caseras, tenemos proyectos hidropónicos con energías alternativas, tenemos proyectos que están basados en la adquisición de herramientas, por ejemplo, en lectoescritura, matemáticas inclusivas, tenemos proyectos como un proyecto del Peñol que se llama Golpeñol que está trabajando con la disminución de los niveles de violencia que hay en el fútbol, entre otros proyectos. Para esta etapa en el departamento de Antioquia se tuvo la participación de 48 municipios. En nuestro municipio se realizó el encuentro de la zona Embalses, donde los niños y jóvenes dieron a conocer cuál era su proyecto, por qué lo estaban haciendo y cómo les había parecido el proceso. Hoy venimos a expresar el proyecto CONFI, la cual nace a partir de observar las problemáticas económicas que tiene el país como para incentivar esa educación financiera, la cultura financiera, a base de que aprendamos a ahorrar, a manejar nuestros recursos económicos. Y más que desde esto, este tema que nosotros estamos tratando hoy se ha visto desde generación en generación, que se ha visto como decae la economía de Colombia por el mal financiamiento que tiene la gente, por la mala idea que presentan. A mí en lo personal me ha parecido que, o sea, lo que más me llama la atención en estos momentos es que nos den la oportunidad de expresar las necesidades que nosotros presentamos como comunidad, de expresarnos de que gente tan exitosa haya venido acá a enseñarnos, a evaluarnos. Y no solamente lo que dice Nicole, sino que también como sentirnos que nos crecimiento personal, tanto en nuestros conocimientos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma como de expresarnos nuestra espontaneidad. Nuestro proyecto se llama Ejercitándonos por la Vida. Este nombre surge tras ver muchas problemáticas que había no solamente en nuestra institución, sino también en muchas otras partes. La principal era ver como los niños al salir a hacer educación física mantenían asfixiados, que estoy cansado, que me duele el pecho. Y todas esas cosas nos llevaron a este proyecto. Precisamente Ejercitándonos nos lleva a tener una mejor calidad de vida. Cuando nosotros no realizamos actividad física, nuestro cuerpo llega al sedentarismo. El sedentarismo puede traer la obesidad, problemas cardíacos, problemas respiratorios y muchas otras cosas. También vimos la consecuencia que causaba este tema a los jóvenes, adultos y niños, porque nosotros los jóvenes nos estamos encerrando en el mundo de las tecnologías. Solamente queremos estar pegados del sedentar, viendo televisor, viendo computador o durmiendo, comiendo y no le estamos dando la mentalidad a la actividad física, que es importante para la salud. Así prevenimos enfermedades. Nos sentimos muy bien porque precisamente ese proyecto no nos aporta solamente a nosotros. Si ese proyecto llega lejos, este proyecto puede aportar mucho, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. A los jóvenes, al gobierno, a todos. Porque imagínense que toda esa plata que se gasta en consultas médicas, en medicamentos, en cirugías, se reuniera para otras cosas y se utilizara para viviendas, acueductos para las personas que no tienen, para comida o para muchas otras cosas. Una cosa que también nos llamó mucho la atención fue ver a las personas como quedan tiradas, después de hacer, hacen un poquito de actividad física y ya no hacen nada el resto del día. Y eso fue lo que más nos llamó la atención, fue ver a las personas sin hacer nada y queremos impulsarlas a que lo hagan y a que se vuelvan unas mejores personas y que tengan una mejor calidad de vida. Por mi parte se sintió bien el proyecto, porque eso nos está afectando a nosotros, como a nosotros, como a ustedes. La llevada de ese proyecto, esperemos que llegue más lejos para ayudar a toda la comunidad, a todo el país. Y pues el proyecto se está sintiendo bien por el momento, abusos, es una experiencia muy chévere. Nuestro grupo se llama Batolito Antioqueño y pues nuestro tema de la investigación es sobre las plantas medicinales. En este proyecto tenemos el fin de ampliar los conocimientos acerca de las plantas medicinales y enseñar a las personas de la vereda acerca de esto, porque al ser un sector tan turístico, esto se ha dejado un poco atrás, ha habido mucha ignorancia en este tema y la verdad que puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, cuando si te duele tal parte del cuerpo, puedes usar, por ejemplo, esta planta para calmar el dolor. O si tienes dolor de cabeza, tómate esta bebida para calmarte. En este proyecto pues yo me he sentido bien, me gusta la temática sobre lo que estamos trabajando. A mí me gusta este proyecto porque, a ver, como te digo, al ser un sector tan turístico, pues la gente casi ya no sabía acerca de esto, entonces nuestra meta es ampliar los conocimientos acerca de esto y que no haya tanta ignorancia. Se espera continuar con este proyecto y seguir potenciando a los niños, niñas y jóvenes que participan con sus grupos de investigación. Bueno, después de esto, los grupos de investigación que queden seleccionados pasarán a otro evento, que ya es un evento regional, en el cual seguirán presentando sus investigaciones y los avances que han hecho en estas y luego, pues de ahí clasificarán unos al nacional y luego al internacional. Nuestra apuesta desde el proyecto ONDAS es que nuestros niños, niñas y adolescentes de toda Colombia y en Antioquia puedan adquirir esos conocimientos y esas capacidades investigativas que los ayuden no solamente en su formación académica, sino también en su formación como personas, integrales, profesionales y que puedan llegar a cursos más avanzados, a la universidad y a nivel profesional con unas bases científicas desde cualquier área del conocimiento.